Autoridades del Ministerio Público, de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, y del Ministerio de Gobernación dieron a conocer en una conferencia de prensa la captura de 20 supuestos integrantes de una estructura dedicada a llevar a cabo procesos aduaneros irregulares y evasión del pago de impuestos. Entre los detenidos figura el titular de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT, Omar Franco, y Carlos Muñoz, su predecesor. Procedimientos normales de revisión y ajuste que están establecidos en la manera como les había señalado inicialmente respecto de los contenedores que ingresan a las aduanas de Puerto Quetzal y Puerto Santo Tomás son alterados por esa estructura criminal con vínculos a lo interno y a lo externo de la SAL. Esta estructura que es compleja en su diseño tiene un andamiaje de control en cargos claves de la SAL desde mandos altos y mandos medios hasta vistas de aduanas, los cuales tienen unos papeles bien diseñados con una distribución de funciones bien definida. Mauricio López Bonilla, titular de la cartera del interior, resaltó que las entidades gubernamentales se encuentran a disposición para los requerimientos en apoyo a las acciones de investigación, allanamientos y capturas que continuarán en este caso. Para DCATV informó Jarvin Yelmo.